Hola que tal mi gente de Android, en esta oportunidad les traigo un programa que se llama Fototutland Pro Pueden descargar gratis el mismo Google Play, de esta manera no es su presentación, trabajo en Android 2.3 y más arriba Para que sirve Stag, esta bag sirve para darle un poco de toque a tus fotos ya que tiene más de 520 diferentes marcos Tanto como filtros, efectos y montajes Es un editor de fotos simple, rápido y divertido No debes de ser un maestro en Photoshop para convertir tus fotos e imágenes chistosas o retratos bellos Y veamos aquí entonces Como pueden observar tenemos unas diversidades de diferentes marcos, filtros y efectos Aquí nos damos en inicio, tenemos popularidad, categorías, temporada y en favorito En favorito le puedes añadir todos los marcos o efectos que a ti te gusta para que así en otras fotos puedas utilizarlo Le podemos dar calendario de 2004, tiene una actualización buena También ahora, por día de los enamorados, tenemos esto Como pueden observar en MyBirdit Por ejemplo, le añadimos a esto aquí Y esperamos que se procesa Bueno, se va de esta manera, se refleja También lo podemos añadir por ejemplo Un texto, por ejemplo Foto Y de esta manera se va a observar Esperamos que se esté procesando Y aquí está el nombre foto De esta manera ustedes pueden enviarlo a través de vía Facebook Vía Twitter O a través de una red social que se llama Contact Y veamos que más lo que tiene Aquí en inicio podemos tener diferentes, una nueva realidad, montaje de rostro, efectos estilados Podemos también añadir las banderas Pero en esta parte no tenemos las banderas de Sudamérica Sino más banderas europeas Pero sí está la bandera de España Tanto como la bandera de Ucrania Y también podemos observar Aquí podemos darle sombreros a nuestras imágenes Por ejemplo También le podemos dar rostros de animales A nuestra foto, por ejemplo También le podemos dar plantillas de dinero Tenemos aquí la moneda mexicana También La moneda rusa, el peso La libra Y también podemos añadir caricaturas También le podemos añadir fotos de caricatura A nuestro rostro, como pueden observar También le podemos añadir signos del zodiaco Y vamos a ver, por ejemplo También le podemos añadir los collages de celebraciones De nuestros artistas favoritos Tanto como Messi Justin Bieber Leonardo DiCaprio Jennifer Lopez Por ejemplo Vamos a ver a Jennifer Lopez Hacemos clic en ella Y esperamos que se cargue Elegimos la foto Y listo, ¿no? Tienes diversos montajes para poner tu retrato En una tarjeta antigua o tarta de cumpleaños, ¿no? Como pueden observar Jennifer Lopez está cogiendo mi foto en su mano Y de esta manera También lo podemos observar, ¿no? Vamos a utilizar, por ejemplo Si utilizamos Nos vamos en Donde dice Favoritos Y vamos a utilizar el calendario, ¿no? Y veamos entonces Cómo se Realiza y se observa Como pueden observar De esta manera Podemos añadir De ahí Ustedes lo pueden imprimir Regalarle a su amigo O a su amiga Por diarios enamorados Que ya se acerca Por diarios enamorados Tenemos los efectos de fondo De esta manera También tenemos Portadas de revista Marcos simples Como pueden observar De los enamorados Aquí tenemos Para poderle así Regalar o enviarle a través de Facebook A tu amiga A tu amiga cariñosa O a tu trampa Y etc Y etc ¿No? Es un programa simple Que está pesando 18 megabytes El link de su descarga Lo voy a dejar en la parte inferior Suscríbanse a mi canal Conmigo será hasta la próxima Saludos a toda mi gente De habla hispana Entonces Hasta un nuevo encuentro Adiós 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 Adiós